Gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos a él sea toda la gloria y toda la honra amén bendecimos al Dios Todopoderoso al Caballero de la Cruz amén le damos gracias a Dios nos permite una semana más estar aquí en cabina tras los micrófonos de Radio Postre los Tiempos amén en el guión de la radio lo podemos encontrar en el 93.5 FM amén y ahí nos estarán sintonizando a través de la radio o nos pueden buscar a través de la página cibernética el Facebook Live alaba lo que vive amén ahí también nos pueden conseguir por Radio Postre los Tiempos y ahí nos ven en vivo y a todo color alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén adoramos al Cristo de la gloria y así sucesivamente amados hermanos nos podemos gozar los unos con los otros amén porque ustedes nos están viendo se están llenando se están edificando con la palabra amén y nosotros nos gozamos porque ustedes están al otro lado mirándonos alaba la gloria de Dios amén le enviamos un saludo amén de mi amada esposa venía para acá conmigo pero la llamaron para una pequeña reunión amén y yo le dije pues yo te llevo a la reunión y y yo sigo para la radio porque aquí tenemos un compromiso y no es con el hombre ¿verdad? el compromiso es con Dios a él es que le debemos todo y el compromiso que nosotros tenemos aquí es con él primeramente con Dios y luego con cada uno de los radioescuchas y la audiencia que se sintoniza día tras día y semana tras semana amén a radio postreros tiempo le enviamos un saludo también amén a nuestro amado pastor el pastor Francisco Caro y Marta Caro amén allá en Chelsea amén nuestra iglesia iglesia de Dios Pentecostal Concilio Latinoamericano en Chelsea en el 27 de la Crescent Avenue ahí estamos si tú no tienes una congregación amén y estás buscando una te invitamos a que llegues allí ahí estamos los martes de 7 y media hasta la decimos hasta las 9 y media pero cuando se mete el Espíritu Santo ahí no manda a nadie más que él alaba la gloria de Dios entonces tenemos que hacer como el Espíritu nos manda y como el Espíritu diga y como él es el que controla el tiempo pues nosotros no podemos hacer nada simplemente someternos alaba le enviamos un saludo ahí estamos los jueves tenemos escuela bíblica amén empezamos a 7 y media los viernes los viernes tenemos cultos alternados de jóvenes y niños amén de 7 y media en adelante tenemos los domingos nuestro culto evangelístico amén que empieza a las 12 del mediodía amados hermanos y amigos y vuelvo y te repito si no tienes una iglesia allí te vamos te estamos esperando allí te te vamos a recibir con un fuerte abrazo y un Dios te bendiga y bienvenido a la casa de nuestro Señor Jesucristo porque la casa aquella no es de nosotros aquello es de Dios y allí nosotros no podemos poner el orden sino que lo pone el Espíritu Santo amén nosotros somos sometidos a él y eso es lo más lo más maravilloso y lo más hermoso que nosotros hacemos conforme a como el Espíritu quiera hacer las cosas adoramos al Cristo de la gloria saludamos también a cada uno de los hermanos del 27 de la Creción Avenue aquellos que están sintonizados en esta hora reciban saludos desde su amigo y su hermano Ángel Alicea amén para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo a él vuelvo y lo repito a él se lo debemos todo yo no merecía nada pero en su misericordia en su amor y en su bondad él me ha permitido estar aquí amén y estamos sumamente contentos porque hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no la nuestra y eso es lo más maravilloso y eso es lo más importante amados hermanos y amigos que nos están escuchando amén a través de la radio o a través de la página cibernética el Facebook like amén les saludamos también reciban un saludo de este su amigo y hermano Ángel Alicea Dios les bendiga Dios les guarde y nos sentimos contentos porque están en sintonía amén enviamos saludos allá a la distancia a los diferentes países que se encuentran conectados también a través de la internet amén reciban saludos de este su amigo y hermano Ángel Alicea amén agradecemos su sintonía semana tras semana día tras día porque esta radio está trabajando 24 horas amados hermanos y amigos cuando no hay nadie en cabina hay música hay alabanzas que edifican hay mensaje el pastor tiene siempre un mensaje ahí puesto amén y ese mensaje aunque sea repetido tú escuchas un mensaje una vez y lo escuchas luego y vuelves y lo escuchas luego y siempre el mensaje te va a edificar porque el mensaje trae algo diferente porque hay algo que la primera vez cuando lo escuchaste no lo entendiste ya la segunda vez cuando lo volviste a escuchar empezaste a entenderlo la tercera vez ya entiendes completamente el mensaje y ya recibiste una edificación o sea la palabra la palabra hizo el efecto por la cual el señor la envió en ese tiempo alaba la gloria de Dios bendecimos a cada uno de ustedes amados hermanos a los que estén conectados allá en la isla de Puerto Rico saludos también les bendecimos en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén porque eso es que estamos amados hermanos recuerden que nosotros venimos aquí pero no porque nosotros seamos más que ustedes o nos creamos más que ustedes no yo no me creo más que nadie porque todavía me cuesta hasta buscar algún versículo en la biblia pero el señor se place el señor se le plació ponerme a mí aquí amén y gracias a Dios pues semana tras semana hacemos conforme como 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 Dios quiere como el Espíritu nos guíe amén y eso es lo que le vamos dando a ustedes que nos escuchan amados hermanos y amigos amén enviamos también un saludo allá a la cárcel a nuestro hermano Pedro Mateo amén recibe saludos este es tu amigo y hermano Ángela Licea Dios te bendiga Dios te guarde Dios te sigue usando allí este hermano Mateo allí en la cárcel donde te encuentra amén todo todo para el que cree todo obra para bien alaba la gloria de Dios y a cada uno de los confinados porque eso es muy importante saludar a los que están tras los barrotes amén los que se encuentran en las diferentes cárceles amén para que ellos entiendan que los que estamos afuera no nos olvidamos de ellos para que ellos entiendan que los que estamos afuera pensamos en ellos y también oramos por ellos para que un día se han tocado si todavía no han conocido al Señor para que un día se han tocado por el Espíritu Santo y vengan a los pies de Cristo para que el Señor empiece a trabajar para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra cambiando sus pensamientos cambiando todos sus planes sabe que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son mejores que los nuestros y que aún antes de que la palabra salga por nuestros labios ya Él la conoce y eso es lo que nosotros queremos que Dios cambie esa palabra que cuando tú vayas a sacar una palabra tal vez vas a hablarle mal a un compañero ahí que Dios cambie ese vocabulario quien debe salir una mala palabra salga una bendición alaba la gloria de Dios eso es lo que nosotros deseamos ese es el deseo que tenemos en nuestros corazones amén que ustedes sean edificados que ustedes sean llenos que ustedes cuando salgan a la libre comunidad sean unos hombres diferentes que marquen que marquen la diferencia que no que el que el que te conoció antes cuando te vea salir ahora vea el cambio que Cristo hizo en ti alaba la gloria de Dios amén y por eso nos sentimos contentos porque podemos también llevarle esa palabra a través de 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 internet amén a través de 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 los videos porque estos programas se se graban con ese fin amado hermano de que si usted no puede verlo hoy mañana usted tiene el tiempo usted lo busca amén en en la página de youtube de postre los tiempos y también ahí lo encuentra y lo puede ver como le dije tal vez no lo vio mañana lo ve pero mañana escucha el mensaje y va a sentir de parte de Dios algo y va a escuchar la palabra y tal vez tú estás esperando una palabra de parte de Dios y Dios usa al hermano el hermano el hermano el hermano Pedro Mateo amén a los diferentes programadores perdón y ese es el fin amado hermano ese es el fin por lo cual nosotros estamos aquí semana tras semana hay quien viene verdad dos veces o tres semanas no tenemos esa información pero lo creemos así y si no pues ya estamos profetizando alaba la gloria de Dios y ese es el proyecto que tenemos amado hermano de edificarlos a ustedes y que ustedes se sientan bien con la palabra que viene de parte de Dios porque eso es lo más importante la palabra que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo nosotros no podemos darle nada pero Cristo se lo puede dar todo pero repito otra vez sonó bonito nosotros no podemos darte nada pero Cristo te lo puede dar todo él es el grande él es el poderoso él es el gran yo soy alaba la gloria de Dios amén vamos vamos a estar haciendo lectura amén en el libro de de Mateo Mateo San Mateo pero yo le digo Mateo porque eso es San alaba estaremos tocando el capítulo 23 los versículos 25 y 26 amén hasta el 27 vamos a estar leyendo y así Dios nos ayude y así el Espíritu Santo nos ayude amén a poder traerle la palabra esta noche y que sea de edificación no sólo para mí sino también para ustedes amados hermanos y amigos que nos están escuchando amén vamos a orar antes de empezar y leer la palabra amén y poner este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que lleve el control de todo amén oramos amantísimo Dios Padre Todopoderoso le damos gracias le damos toda la gloria amado Dios y Padre Celestial por esta noche que tú nos permites estar una vez más Señor amado tras los micrófonos de Radio Potrero Tiempo Señor aquí hemos venido con el fin de hacer tu voluntad Padre amado de hablar Padre amado conforme a como tu Espíritu nos guíe como tu Espíritu nos dé la palabra así nosotros la daremos al público y a los hermanos que están escuchándonos amén a través de las diferentes plataformas a través del internet y a través de los radios amén Padre te pedimos que sea usted tomando el control que sea su Espíritu Santo llenando esta cabina de su presencia derramando una unción fresca cada noche cada día y todo el tiempo en que aquí se esté haciendo tu voluntad mi amado Dios Padre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo atamos todo huésped todo principado de ti todo 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 espíritu antagónico amén que haya sido enviado Padre amado con el fin de destruir o de perturbar Padre amado lo que aquí en esta radio se hace para glorificar tu Santo y bendito nombre mi amado Dios te pedimos Dios amado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que todo sea echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret mi amado Dios todo aquello que venga con el fin de estorbar de molestar Señor lo atamos lo reprendamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Padre a ti te daremos toda la gloria a ti te daremos toda la honra en el nombre de Jesús de Nazaret mi amado Dios si hay algún altar que se haya encendido una vela contra este programa contra esta radio Señor amado contra este ministerio mi amado Dios Señor te pedimos que sea tu Espíritu Santo apagando toda vela todo altar que se rompa en esta hora Padre amado toda hechicería toda brujería todo 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 lo que se haga con el fin de molestar Padre amado Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén amén y amén mi amado Dios gracias Señor gracias Padre todopoderoso vamos a leer la poderosa palabra amén estamos en el libro de Mateo en el capítulo 23 los versículos 25 26 y 27 amén perdón amado hermano estoy como como que me está yendo como que la voz a la gloria de Dios estoy como medio ronco tanto ustedes ven amado hermano nosotros queremos hacer la voluntad pero siempre hay algo que se opone siempre hay algo que llegue a molestar y con ese fin es que los envían que nosotros nos sintamos mal y que no hagamos la voluntad de Dios pero aquí si se me va la voz hacemos seña enviamos señal hasta de humo pero predicamos como sea amén alaba la gloria leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu y todo aquel que esté escuchando diga amén gloria a Dios hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpia lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia fariseos ciegos limpian primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejante a sepulcro blanqueado que por fuera a la verdad se muestra hermoso mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia santo eres padre gracias me propongo predicar tu palabra te pido señor amado no que me quite sino que me añada señor que me dé la sabiduría el entendimiento para exponer tu palabra en esta hora que tu palabra señor cause el efecto por la cual tú la envías en esta noche señor amado ese efecto sea causándose padre amado al 30 al 60 y al 100 por 1% mi amado dios que caiga en tierra fártil mi amado dios y que germine la semilla señor que esta noche será sembrada todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesucristo para gloria y honra de tu santo y bendito nombre gracias señor gracias mi amado dios vamos acá porque acá yo veo mejor la gloria de dios hay de vosotros escribas y fariseos esto es nuestro señor jesucristo amados hermanos y amigos refiriéndose de esta sacando estas palabras expresándose de esta manera mis amados hermanos porque algo algo que nosotros tenemos que entender y de nosotros debemos saber amado hermano que siempre va a haber algo que se va a oponer a lo que tú quieres hacer y a lo que nosotros queremos hacer aquí están los escribas aquí están los fariseos el señor le está llamando hipócrita miren amado cuando jesús usa estas palabras podemos entender y podemos este descifrarlo amén que él se encuentra hablando en un tono que podemos descifrar que podía llamarse hasta si lo hace en este tiempo si lo hace en este tiempo le dicen que no tiene ética si en este tiempo jesús usa esa frase le dicen que no tiene ninguna ética y que la ética se le acabó pero podemos podemos tenemos que entender que si él saca estas palabras es porque algo estaba aconteciendo algo estaba pasando mis amados hermanos aleluya gracias hermano pastor y para eso para eso es que por eso es que él saca mira como empieza diciéndole hay de vosotros o sea hay de ustedes cuidado con ustedes cuidado ustedes escriba pariseo tiene un punto una coma y después dice hipócrita porque limpian lo de afuera del vaso jesús le está dando una gente le está le está diciendo cosas que ellos ellos mismos aún siendo porque muchas muchas veces hasta los los sacerdotes de las diferentes sinagogas verdad se presentaban y mostraban amados hermanos que aunque estaban ellos de sacerdotes estaban enseñando muchas veces no sabían ni entendían lo que estaban enseñando aquí el señor les está diciendo que no limpian lo de afuera si lo traemos al cuerpo a nosotros al cuerpo humano hay personas que todavía les falta limpieza a mí todavía me falta te lo digo sinceramente y honestamente todavía me falta limpieza y el señor todavía sigue tratando y sigue bregando conmigo amados hermanos porque yo no soy perfecto yo tengo mil imperfecciones y me equivoco a diario y fallo a diario y de esto que se trata de esto que habla nuestro señor jesucristo estos fariseos que querían enseñarle unas cosas pero no aún ellos mismos no estaban limpios aún ellos mismos vamos a traducirlo aún ellos mismos no estaban preparados se preparaban y se limpiaban por fuera pero por dentro estaban descompuestos estaban podridos estaban llenos de inmundicia como dice el capítulo 27 y eso lo que nosotros tenemos que entender amado hermano mire nosotros cuando venimos a los caminos del señor el señor empieza a trabajar con nosotros amado hermano y el señor empieza la limpieza siempre va a empezar de adentro hacia afuera no es como dicen muchos muchos usan la frase de que de que Dios lo que mira es el corazón pero esto esto es incorrecto esto es falso amado hermano Dios empieza una limpieza de adentro hacia afuera porque por dentro él te va cambiando todo todo lo que tú eras antes cuando yo vine a los caminos del señor como yo he certificado antes yo era a mí me gustaba estar bebiendo de ahí fue que el señor me sacó de la bebida me gustaba antes de caer en el vicio de alcohol me pasaba ya este bregando con droga corriendo con armas para arriba y para abajo y todas esas cosas están están dentro porque tú las tienes en tu corazón entonces Dios tiene que empezar a limpiarte a ti desde adentro hacia afuera para que para toda esa inmundicia que tú tienes la tienes que sacar la tienes que raigar de dentro de ti para que puedas sembrar lo que él quiere sembrar dentro de ti amado hermano y amigo que me está escuchando entonces él empieza la obra empieza a limpiarte empieza a cambiarte pero él empezó desde adentro cuando él llega a la parte de afuera empieza otro proceso otro cambio en tu vida ¿por qué? porque ya cuando cuando empieza la limpieza está la limpieza afuera ¿verdad? como dice como dice aquí el texto empieza diciendo el capítulo 26 fariseos ciegos limpian primero lo de adentro del vaso y del plato para para que también lo de afuera sea limpio ven amado hermano él empieza una limpieza de adentro pero continúa la limpieza continúa después afuera cuando 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 yo vengo a los caminos del señor yo vengo con unas actitudes yo vengo con unas cosas que no que a Dios no le agradaban y Dios empezó a trabajar con todo esto amado hermano cuando Dios empieza después que Dios empezó a limpiarme por dentro empezó a limpiarme por fuera entonces ya ya había un cambio había algo diferente en ángel alicea ya ángel alicea no era el mismo sino que se veía diferente había una postura en él un cambio físico en él que antes no se veía ¿por qué? porque antes yo le servía al mundo y si le servía al mundo le estaba sirviendo a sataná el señor lo reprenda porque eso eso es lo que lo que lo que hace lo que hace la gente cuando tú estás en el mundo cuando tú estás en las cosas del mundo tú lo que estás haciendo las cosas que el diablo le agradan el señor lo reprenda y estás trabajando para sataná pero cuando vienes a los caminos del señor el señor hace lo que está hablando aquí con los fariseos y los escriba en el capítulo 25 empiezan a limpiar por dentro para cuando llegue afuera amén el que te ve ve un cambio en ti y ya tú empiezas a dar testimonio de que hubo un cambio en tu vida de que hay algo diferente en tu vida de que ya tú no eres el mismo como cuando cuando te conocían ahora te están conociendo la nueva criatura de modo de que si alguno está inscrito en cristo nueva criatura es es aquí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas para que vean amados hermanos que bonita es la palabra de dios y esto es lo que el señor está tratando de hablar en esta noche amados hermanos el señor quiere trabajar con nosotros el señor quiere trabajar con cada uno de ustedes que me están escuchando con cada uno de los hermanos con cada uno de los amigos que no conocen al señor mira el señor esta noche te está diciendo déjate limpiar déjate limpiar yo puedo empezar a limpiarte por dentro pero por fuera también te voy a limpiar para que cuando la gente te vean es lo que le estaba diciendo ahorita cuando hablaba de los confinados que están dentro de las diferentes cárceles de las diferentes correcciones penales amén que le decía ello a ellos amén gloria a dios que cuando ellos salgan de allí ellos van a salir diferentes pero todos si le sirven al señor si vienen a los pies del cristo todopoderoso ellos verán un cambio ellos van a salir diferentes cuando ellos salgan a la comunidad la libre comunidad la gente los que los juzgaban cuando los vieron caer presos ahora van a quedar asombrados ahora se van a ver diferentes ahora van a decir espérate este no fue el mismo que yo conocí cuando cayó ahora este hombre salió diferente que será lo que habrá pasado con él dentro de la cárcel que fue lo que experimentó él y ya con ese cambio amado hermano ya tú creaste una inquietud en el que te está mirando en el que te veía cuando tú estabas haciendo las cosas malas en el que te veía cuando tú estabas en los pecados y en los delitos ahora tiene que pensar tiene que cambiar todo su pensamiento respecto a ti ¿por qué? porque ya tú eres una nueva criatura ahora tú eres de la criatura de Cristo Jesús ahora tú perteneces al Dios Todopoderoso aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados por todas nuestras faltas por todos nuestros errores alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea Dios glorificado en esta hora y eso es lo que está queriendo nuestro Señor Jesucristo amén mi alma te adora Dios lo quiere decirle en esta hora con estos versículos amados hermanos los fariseos y los escribas lo que hacían era perseguir a nuestro Señor Jesucristo esperaban un momento de que él se equivocara o fallara para juzgarlo como hoy en día hace el pueblo como hoy en día hace el mundo cuando tú fallas cuando tú te equivocas cometes un error que empiezan a juzgarte empiezan a criticarte empiezan a tirarte fango encima en Puerto Rico hay un refrán que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña y eso es lo que el Señor le está diciendo en esta hora amado hermano déjate limpiar deja que yo empiece a trabajar contigo yo voy a empezar a cambiar tu forma de ser por dentro lo que tú eras antes ya no lo vas a hacer lo que tú consumías antes ya no lo vas a consumir cuando yo me jaltaba en los negocios y lo voy a decir vulgarmente y me perdonan la frase cuando me jaltaba de alcohol en los diferentes negocios donde yo me metía yo estaba dañando el templo y la morada de nuestro Señor Jesucristo porque yo estaba dañando el cuerpo con todo aquel alcohol que yo consumía pero el Señor vino a mi vida y empezó a cambiarme empezó a quitarme todas esas inmundicias que yo tenía me quitó el vicio de alcohol empezó a trabajar conmigo ya no era lo mismo ya yo no sentía lo mismo ya no era la misma cosa que yo sentía antes cuando estaba en el mundo ahora era algo diferente ahora venía algo muy importante más grande y más como que más importante a mi vida y era el cambio que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo que había empezado a limpiarme desde adentro cuando él usa la palabra la frase vaso y plato él se está refiriendo a nosotros para nosotros poder pararnos aquí nosotros poder predicar su palabra nosotros tenemos que ser vasos limpios no puede haber una mancha como cuando cuando vamos a algún restaurante y nos ponen un vasito que lo limpian hasta con un paño especial para que ese cristal brille así mismo es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros por eso le empieza la limpieza de adentro hacia afuera él empieza quitándote todo de adentro lo que tú dañaste o las cosas del mundo él empieza a trabajar con ella cuando llega afuera mi armador al Cristo de la gloria dice para que también lo de afuera sea limpio ahí es donde tú empiezas a cambiar dice que él empieza a blanquearte y será blanco más blanco que la nieve dice él en su palabra que tú vas a cambiar por eso te dije que cuando tú estás en las cosas del mundo y tú vienes a los pies de Cristo el que te veía antes haciendo lo que tú hacías cuando te ve ahora dicen este no es el ángel que yo conocía porque aquel ángel que yo conocía se pasaba en los negocios se pasaba haciendo pocavergüenzas por ahí ¿qué habrá pasado con él? ahora yo lo veo diferente ahora yo veo un cambio en él y con tu testimonio con tu testimonio tú empiezas ya a predicar tan solo con eso mira mira que sencillo tan solo con tu testimonio tú empezaste a predicar y empezaste a crear inquietud en los demás que te conocían y esa inquietud muchas veces hace que el que te vea venga a los pies de Cristo y son personas y son armas y son vidas que tú empezaste a salvar solamente por tu testimonio y cuando hablo del testimonio lo que estoy hablando de la última frase del capítulo 26 que dice para que también lo de afuera sea limpio miren que bonito es Dios mira todas las cosas que Dios te está dando te está obsequiando te quiere dar tan solo porque tú vengas a los pies tan solo porque tú te arrepientas de tu pecado tan solo para que tú te arrepientas de tu maldad para que tú reconozcas tus errores y tu falta alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea Dios glorificado en esta hora hay de vosotros termina el versículo 27 diciendo miren hay de vosotros y vuelve a repetir lo que decía el capítulo 25 escribas y fariseos hipócritas una persona hipócrita una persona que viene y te saluda y de repente o cuando tú te vas allá en Puerto Rico decimos cuando tú le das la espalda te dan la puñada y a eso que él se refiere cuando él usa la palabra hipócrita a esos que de frente se le paraban y los saludaban lo más bien pero cuando Jesús le daba la espalda empezaban a hablar de él empezaban a murmurar en contra de él empezaban a expresarse de otra manera a la espalda de él y por eso es que él le llama hipócrita porque soy semejante a un sepulcro un sepulcro es una tumba tú vas a un cemeterio y tú encuentras un montón de tumbas digo hablamos en Puerto Rico porque aquí los entierran los tiran a la tierra en Puerto Rico le hacen una fosa en cemento y tú vas y muchas fosas de esas tú las vas y las encuentras que hasta losa italiana le ponen por fuera porque los familiares creen que el familiar que murió se está dando cuenta de lo bonito que está la tumba de ellos le hablamos por la gloria de Dios pero no sé no entienden de que ellos ya no tienen vista ya ellos no tienen opinión ya ellos partieron de este mundo y ellos no van a decirle ni siquiera se le pueden presentar a ellos a decirle que bonito me pusiste la tumba entonces aquí el señor lo está comparando con un sepulcro le dice que son semejantes a un sepulcro un sepulcro blanqueado mira un sepulcro que fue pintado algo que tú pintas hoy y mañana o puede ser da ser da ser da ser el 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 ay Dios mío me fue la palabra puede darse el adeto de que de que tú pintes ahora mismo y cuando tú das la espalda pasó algo y cuando tú miras está sucio lo que tú pintaste lo que tú limpiaste ya se ensució y a eso es que se refiere nuestro señor jesucristo aquí el sepulcro blanqueado tenemos que tener mucho cuidado amado hermano cuando nosotros estamos en los caminos del señor nosotros nosotros somos cartas abiertas nosotros no podemos ser hipócritas como el señor jesucristo le dice aquí a los escribas y como le dice a los fariseos nosotros no podemos ser así nosotros tenemos que marcar una diferencia en este tiempo nosotros tenemos que vernos diferentes comportarnos diferentes para que no nos digan que somos como semejantes a un sepulcro blanqueado que por fuera a la verdad se muestra hermoso que ustedes vean lo que le estaba lo que le estaba diciendo de que los cogen allá y le ponen hasta hasta losas perdón losas italianas esas para que se vean bonitos no hermano nosotros no podemos ser así nosotros somos cartas abiertas nosotros no podemos podernos hablar miren ay dios mío señor esto es una moda que se ha metido en las iglesias y es la chismería tú ves hermano que se que se sientan y lo que hacen es pelando a otro hermano hablando mal del otro hermano diciendo disparates y barbaridades del otro hermano a eso es que el señor le está llamando hipócrita le está diciendo que son sepulcros blanqueados porque ya por fuera dios los limpió pero la lengua de ellos sigue sucia ay dios la lengua sigue llena de inmundicia mi alma adora el cristo de la gloria y andan matando a los hermanos con su lengua venenosa alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo está bueno de esto ya amados hermanos tenemos que ser si queremos imitar a cristo tenemos que ser como cristo cristo nunca en la biblia todavía no yo no he encontrado que hable que dice que estaba hablando de otro al menos que no fuera para para hacer algún milagro o hacer algún prodigio de los que le estaba acostumbrado a hacer pero él nunca abrió su boca para discriminar contra un hermano él nunca abrió su boca para discriminar aún con con ay mi alma adora el cristo de la gloria con algún hermano que estuviera cerca de él y por qué nosotros hoy en día andamos pelando a medio mundo por qué por qué por qué lo hacemos se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos esos son los pecados esa es la inmundicia esa es la maldad que llevas en tu corazón personas que que miran a unas personas contentas y felices y la felicidad de esa persona le causa daño a ellos le causa odio le causa envidia mi alma adora el cristo de la gloria mi alma adora a dios no hermano nosotros no podemos ser huesos muertos y nosotros decimos que somos hijos de dios y que somos la sal de este mundo nosotros tenemos que comportarnos como se comportó nuestro señor jesucristo cuando anduvo en el mundo también actuamos como que no estamos esperando la venida de nuestro señor jesucristo todo eso todo el chisme la murmuración contra tu hermano contra el pastor contra los diáconos contra algún oficial de la iglesia todo eso te lleva a la perdición te lleva a ser lleno de huesos muertos te vas a quedar entonces si que vas a estar lleno de huesos muertos porque si te quedaste cuando nuestro señor jesucristo venga no vas a tener tiempo para arrepentimiento y de toda inmundicia hermano hermano si 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 realmente le voy a hablar con el corazón si realmente decimos que somos hijos de Dios que le servimos a un Dios poderoso que le servimos a un Dios vivo a un Dios que tú le hablas en tu oración y él te contesta a un Dios que mira a un Dios que camina nosotros no podemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros tenemos que haber o sea en nosotros tiene que haber un cambio se supone que cuando tú aceptaste al señor tú eras una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas se supone que la inmundicia que tú tenías se desapareciera de ti al menos que no estés relajando y cogiendo las cosas del señor a juego y si lo estás haciendo permíteme decirte que estás en un grave error porque aún su palabra dice que era mejor que no lo conociera a que lo conozca y te apartes de él si estás haciendo todas estas cosas estás apartado del señor necesitas una reconciliación 9-11 pero esta vez cuando te convierta convierte también la lengua alaba no dejes la lengua sin convertir que se acabe el chisme se acabe todo quien debe de sacar palabras para dar muerte que saque palabras para dar vida y armadora el cristo de la gloria vamos a darle el numerito en cabina 781 480 3718 repetimos 781 480 3718 si nos quieren enviar algún mensaje de texto o algún mensaje por la aplicación del whatsapp también lo pueden hacer a través del número el 781 808 4080 repito 781 808 4080 hermanos no hay tiempo para seguir con estas cosas tenemos que servirle a un Dios con sinceridad si vamos a honrar que honremos su nombre y vamos a glorificar que glorifiquemos su nombre pero no seamos más como los fariseos y los escribas vamos a a tratar de dar lo mejor de nosotros y a seguir hacia adelante en las cosas de nuestro Señor Jesucristo es algo que que tú conoces algo que tú sabes y que tal vez el Señor trae esta palabra para recordarte o para que te acuerdes el compromiso que tú hiciste con él porque tú no hiciste compromiso con el hombre el compromiso tú lo hiciste con Dios cuando te convertiste y cuando lo recibiste como tu rey salvador absoluto y armador al Cristo de la gloria no podemos seguir así hermano hermano tiene que haber un cambio tenemos que seguir buscando luchando no podemos rendirnos en estos tiempos no es tiempo de que tú te rindas es tiempo de luchar es tiempo de pelear es tiempo de dar la buena batalla es tiempo de que tú te levantes como guerrero siervo de Dios y le digas a Satanás basta ya hay que decir hay que decirse a Satanás ¿sabes por qué? porque hay personas que se dejan usar por el diablo y no lo estoy juzgando ni lo estoy criticando ¿por qué? porque no son ellos es Satanás pero ¿por qué pasan estas cosas? porque hay un descuido hubo un descuido en tu vida en tu vida espiritual no estoy hablando de tu vida personal hubo un descuido en tu vida espiritual tal vez te descuidaste en la oración tal vez te descuidaste en el ayuno tal vez te dejaste de llevar por algún otro hermano y caíste ahí en esa trampa de Satanás pero que bueno que Dios es un Dios misericordioso que Dios es un Dios de amor y es un Dios de oportunidades y que esta noche él te dice me fallaste pero aquí estoy está esperando que tú le digas perdóname por mis faltas perdona mis errores perdona mis maldades pero díselo de corazón deja tu casa métete al cuarto cierra la puerta apaga el celular ponte en oración y le perdóname déme aquí vengo me presento ante ti con un corazón contristo y humillado arrepentido de mi falta de mis errores de mis pecados y tenlo por seguro que el Señor te va a perdonar también quedan apenas unos nueve minutos queremos antes de cerrar queremos hacer la la oración la oración de fe si tú estás ahí escuchando y deseas repetirla conmigo lo puedes hacer ya sea para por primera vez o si quieres reconciliarte también haz la oración conmigo reconcíliate y vamos a luchar juntos y vamos a seguir hacia adelante ven hacemos la oración para aquellos que la quieren hacer con nosotros si la haces con nosotros mire aquí la gloria sigue siendo de Dios y seguirá siendo de Dios y créeme que si tú haces esta oración conmigo esta noche en el cielo se forma un hermoso party una fiesta hermosa porque tú viniste a los pies de Cristo por ti ellos hacen esa fiesta para que tú veas que tan hermoso y que bonito es nuestro Dios que si tú te aceptas y reconoces al Señor en esta hora Él hace una fiesta por ti o sea te considera como el hijo pródigo que cuando volvió el padre mató el becerro más gordo que tenían puso un anillo en su dedo le dio vestiduras nuevas y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo esta noche por eso te trae esta palabra en Mateo Mateo 23 capítulo 25 a mi perdón los versículos 25 al 27 mi alma adora el Cristo de la gloria vamos a la oración mantísimo Dios vengo ante tu presencia pidiéndote perdón por todas mis faltas por todos mis errores por todos mis pecados mi amado Dios te acepto y te reconozco como mi rey y salvador absoluto ayúdame a seguir hacia adelante junto a ti escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para que nunca sea borrado de él te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén y amén una oracióncita corta pero con sinceridad y honestidad porque esta es la oración que nosotros hacemos una oración de fe que nosotros hacemos cuando venimos a los pies de Cristo yo también la tuve que hacer amado hermano el pastor como él ha testificado cuando se reconcilió de nuevo tú también que hacerla todos hemos tenido que hacer esta oración si tú lo hiciste esta noche te felicito te aconsejo de que busques una iglesia donde te hablen la sana doctrina te hablen de la palabra de Dios y que eches para adelante en Cristo Jesús amén ya no hay tiempo amado hermano para amar apenas nos quedan cinco minutitos necesitamos despedir el programa amén no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes primeramente agradecerle a Dios por por la palabra que nos da que nos traje que nos trajo esta noche amén y agradeciéndole que me haya permitido a mí ser el instrumento que él usó esta noche para traer esta palabra amén vamos a ir a hacerle el pedido amado hermano que andamos a orar padre gracias agradezco el momento que tú me permites señor de poder hablar y exponer tu palabra yo le he hablado tu palabra y la hemos dado señor conforme como tu espíritu santo la puso nuestro corazón señor amado no le hemos añadido ni le hemos quitado señor porque tu palabra eres tú el que la da nosotros simplemente somos instrumentos tuyos señor instrumentos en tus manos pero te pedimos Dios amado que esta palabra señor llegue a los corazones de cada uno de los radioescuchas en especial aquellos que no te conocen señor amado si hay un hermano también padre amado que se haya apartado que esté apartado y esté escuchando padre amado esta palabra haya causado un efecto en su vida esta noche padre amado el efecto por la cual tú lo enviaste mi amado Dios le damos toda la gloria le damos toda la honra mi amado Dios y padre celestial le pedimos también padre amado por cada uno de los que estén enfermos en esta hora señor que nos están escuchando también en los hospitales padre amado enviamos esta palabra también de sanidad hacia los hospitales hacia los hogares cada uno de los hogares que nos están permitiendo llegar en esta noche señor amado que hay un enfermo le pedimos señor de la gloria que sea usted trabajando que sea usted sanando mi amado Dios y que sea usted haciendo lo que usted sabe hacer padre amado porque usted como usted no hay ninguno señor mi Dios y usted todo lo que hace lo hace para bien mi amado Dios te lo pedimos Dios en el nombre de tu hijo amado Jesucristo te damos gloria una vez más te damos toda la honra y agradecemos por esta noche el privilegio que me da de estar aquí gracias mi amado Dios gracias padre todopoderoso amén y amén mi amado Dios recuerden amados hermanos y amigos este fue su hermano y amigo ángel alicea el programa llegó la hora de salvación amén auspiciado por el 27 de la crece en avenue en chelsea amén con nuestros pastores francisco y marta caro amén Dios les bendiga Dios les guarde será hasta la próxima semana si así el señor lo permite amén Dios les bendiga Dios les bendiga amén